no me lo creo directamente es que no me lo creo no me lo voy a creer ni hoy ni mañana ni nunca es imposible que yo esté leyendo mensajes de gente que se ha actualizado su consola de forma automática lamento decirte que no te creo no te creo por el simple hecho de que es que te lo voy a demostrar ahora mismo además yo creo que tengo un vídeo de esto es verdad que ya hace por lo menos un año que no actualizamos este tema pero todavía actualiza así que si tiene una play 4 pirata o que esté esperando un pirateo ve corriendo ahora mismo en la enciende pausa del vídeo baila enciende cuando vuelva no te olvides de suscribirte porque según la estadística de youtube el 60% de las personas que ven los vídeos aún no están suscritas no lo entiendo me voy a tener que dedicar a ir por las casas partiendo de las piernas a las personas que no que broma pero te suscribí y siempre va a estar pendiente de todo pues bueno chavales se me ha actualizado la consola mi niño me ha actualizado la consola mi primo mi perro mi gato yo que sé chavales imposible y tan imposible porque si viera mi vídeo vas a tener esto que te voy a demostrar yo ahora mismo aquí que es es que es imposible que se actualice la consola yo creo que si ese 40% de personas que sí me ven a ver que si están suscritos y me ven creo que son los que se salvan de cometer esos errores porque es muy sencillo chavales mira yo tengo mi consola 900 me vengo a ajuste me vengo aquí a actualización del software del sistema la voy a actualizar no me deja da igual que esté en 900 903 904 950 en 10 0 1 no te va a permitir actualizar el sistema por mucho que yo le dé no se va a actualizar y el truco es muy sencillo incluso daros cuenta vale que yo tengo por aquí en sistema me vengo aquí el sistema a donde estaba por aquí vamos a ver vamos a ver descargas automática incluso tengo vale tengo marcada la casilla la de hecho aposta de que los archivos de actualización del software sistema se descarguen de forma automática vale mira da igual que me estés engañando vale yo te perdono me cogiendo tu consola vale te vienes ahora mismo ya da igual la versión que esté nos venimos ajuste nos venimos donde dice sistema vamos a ir a descargas automática y todo el mundo para que sepa dónde está va a desmarcar cualquier cosa que tenga aquí se tiene que quedar aquí todo desmarcado después que tengamos todo esto desmarcado todo el mundo todo el mundo después no me digáis nada no es que me la han actualizado imposible si hace esto te digo yo que imposible nos venimos ajustes de red le damos a configurar conexión a internet aquí puede ser que en este punto te salte que se está intentando actualizar vale va rápidamente y lo cancela y vuelve aquí es usar un cable de red lan o wifi lo que te dé la gana yo voy a usar un cable de red lan el internet lo ponemos en fácil vale hay perdón lo tenemos edad personalizado en personalizado la ip automática el dhcp no especificar y las dns manuales estas dns la hemos visto ya yo creo que cuatro millones de veces porque son las que nos sirve para los que tenemos la consola pirata gracias a estas dns si la ponemos tal como está por aquí pues podemos entrar en el navegador de internet y visitar páginas tú aunque no tengas la página la play pirata y ver si la página pirata la play pirata creo que también te debe de funcionar vale si ponen las dns primaria ese número que hay ahí y en la secundaria ese número y todo hay ahí después le damos a siguiente aquí mtv automático servidor pro si no usar y probamos la conexión a internet es literalmente imposible que la consola se actualice y es muy fácil porque estas dns lo que están redireccionando a otro lugar para que tu consola no se actualice pero sin embargo quiero que prueben los que están en versiones superiores a 900 y me lo dejen en los comentarios si nos venimos al navegador de internet y escribimos cualquier página vale por ejemplo google.com estando con la consola 900 no tengo ni siquiera el exploit lanzado así que le tiene que servir a todo el mundo pero quiero que me lean pues nosotros aquí si no podemos hacer otra cosa oye pues nos podemos dedicar a ver el tiempo entramos en youtube entramos en las páginas que nos permitan recuerda que esto yo creo que este navegador es safari creo en no sé si me estoy equivocando y lógicamente no es un navegador de un ordenador no vamos a poder entrar en todas las páginas pero esto es un seguro vale tan seguro vale un seguro como si compraras un seguro de que 100% si tú pones estas dns tu consola jamás en la vida se va a actualizar así que amigo mío no me creo que ni tu hijo ni tus perros ni tu gato ni el canario ni la vecina haya entrado a tu casa y sin haber modificado las dns sin haber creado un ajuste de red automático te haya actualizado la consola vale así que no me lo creo venga ya estás tardando en ir a poner las dns que te salvarán tu consola y para los que esperan como siempre ya lo saben ayer hablamos de esto no es pirateo no te preocupes tú solo te suscribes y activa la campanita que si sale algo yo te lo voy a traer podéis tranquilamente por la vida que yo te voy a avisar vale enganchaba de nuevo el siguiente vídeo como siempre adiós